Música Mis labores en la parroquia San Juan Bautista de Illimo son la limpieza, que lo hago en las mañanas y por las tardes cuando hay misa ayudo a arreglar las cosas que el padre utiliza en la Santa Misa Terminando mis funciones en la iglesia me voy a mis clases al CEBA San Juan curso el segundo año de avanzada porque quiero ser un gran ingeniero y por eso quiero terminar mis estudios secundarios igual que mis compañeros Hola, mi nombre es Luis y quiero ser un gran veterinario Hola, mi nombre es Rocío voy a ser un más exitoso empresario Hola, me llamo Alfredo quiero ser un gran arquitecto Hola, mi nombre es Abigail y quiero ser una gran doctora Este colegio es increíble aquí antes había un descampado con dos pabellones viejos ahora tenemos aulas con carpetas modernas con luz para poder leer bien con biblioteca, canchas de fútbol parece como si fuera un colegio que se ve en las películas tenemos la responsabilidad de que 80 jóvenes terminen su educación básica alternativa en el CEBA San Juan Dillo Ahora ya no hay excusas para no estudiar solo depende de nosotros mismos ser mejores personas y cumplir nuestros sueños desde Illimo Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú